La cuarta categoría de opciones en el menú de la RX10 Mark III se refiere a las aplicaciones de Play Memories de Sony. Estas cámaras al final son como pequeños ordenadores y pueden ejecutar aplicaciones. Yo tengo un par instaladas, vamos a verlas. Tengo esta para capturar timelapses, se pueden ver ejemplos del timelapse que he grabado en el canal de YouTube. Y luego el mando a distancia inteligente para poder obtener capturas desde el móvil y no andar pendiente de disparadores remotos y demás. Hay otras muchas aplicaciones que podéis ver listado en la review, en la página web, en javierin.com. Y luego tenemos una presentación que es como una demo de cómo funciona el servicio de aplicaciones. No hay más que decir en este menú de aplicaciones.